Usted no se meta en mi país. Así respondió la candidata a la presidencia del Perú luego que Evo Morales expresaba su admiración a Pedro Castillo, candidato izquierdista a través de su cuenta en Twitter, quien disputará la presidencia del Perú con Fujimori. Esta última rápidamente respondió al mensaje del exmandatario. Fuera del Perú Evo Morales, nosotros los peruanos no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI, le decimos fuera al comunismo, le decimos fuera a Maduro, le decimos fuera a Lula y a este tipo de ideologías que lo que busca es destruir, generar división y traer pobreza en nuestro país. El otro de los protagonistas también en contacto con los medios de prensa respondió. Hemos recibido respaldo no solamente del compañero Evo Morales, sino también cartas de diferentes países. Hago un llamado a la más amplia unidad del pueblo peruano pensando en lo más emergente, el día de hoy la salud, la educación. Pedro Castillo, un maestro de escuela y Keiko, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, ambos obtuvieron 19% y 13,3% de los votos respectivamente en la primera vuelta del 11 de abril. El ganador de la segunda vuelta asumirá el cargo el 28 de julio, fecha en que se conmemora el Bicentenario de la Independencia de Perú. Mira, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas tú? Oye, qué tema para empezar. Sí, justamente eso te iba a decir. La reacción de la hija del expresidente Fujimori tiene cierta lógica, ¿no? ¿Por qué Evo Morales había comentado antes con la elección, la segunda vuelta en Ecuador, reconociendo que habían perdido? Porque está tomando en cuenta como que el proyecto socialista tendría que englobar nuevamente a Ecuador, que anteriormente lo tuvo a Rafael Correa. Claro, uno de los estonantes de pronto fue la fotografía que posee Evo Morales con el candidato rival de Keiko Fujimori. Y ahora Leo ya está listo. Me cambié, nunca me cambié tan rápido en toda mi vida. ¿Ves qué bien estás aquí? ¿No ves qué terrible es? Con cronómetro. Ahora entiendo lo que pasa Miriam todos los días. De verdad, Miriam, te admiro más que nunca. Gracias, gracias. Bueno, estamos listos para arrancar. Vamos a dejar el partido y después vamos a hablar de ese tema. Ahora, el punto que nos hemos tocado, el punto que estamos tocando es esta declaración durísima de Keiko Fujimori. Bueno, la reacción. La reacción, claro. Exactamente. Conferencia de prensa, había muchos periodistas ahí, Miriam. Sí, sí, sí. Vamos a leer algunos comentarios en estas redes sociales. ¿Qué dice la gente como Rafael Alfre? Le dice, ambos países tienen que respetar la independencia del otro. Ingerencia política partidaria es mala opción en una campaña. Gracias, Rafael, por escribirnos. También tenemos el comentario de Paulina Arizmendi. La intromisión de Evo está fuera de lugar. Debería ser más prudente y dejar de intrometerse. Porque cuando opinan de Bolivia en contra de él o de su partido, él se ofende. Pide que no haya injerencia. Que actúe como predica. Que no sea doble cara, le dice Paulina Arizmendi. Sergio Damián Vargas. Evo nunca habló de Japón. Solo dio su respaldo al señor Castillo del Perú. Lo que pasa es que un diputado habló justamente de ese tema. Iváné Sánchez, Camacho. Un mujer con mucho valor y carácter. Don Morales deje de ser tan metiche. Su tiempo ya pasó, le dice Iváné Sánchez. Seguimos revisando más comentarios. Gracias por participar con nosotros. Jime dice los masistas si hablan de otros países. ¿Por qué no esperar que otros países lo hagan? Ellos dijeron peores cosas. Keiko está cuidando a su país. Tenemos más comentarios de la gente cuando son las 22 con 12. Daniel Dávalos que dice toda la verdad. Bueno. Vamos a hablar de esta temática y de otros puntos más con quien ha sido ministra de comunicación durante la presidencia del señor Evo Morales. La señora Marianela Paco. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? Qué gusto verte aquí. Gracias. Un saludo a toda nuestra gente que nos está viendo y bueno, reencontrarnos en este escenario para analizar lo que está pasando siempre en función de ese bien mayor. Claro. Ese bien mayor es el pueblo. Es nuestra realidad individual que hace a una realidad de masa y sobre eso elegir a quienes nos van a conducir. Justamente, permítame arrancar con esta pregunta porque normalmente nuestras autoridades se quejan cuando hay personalidades de otros países que se quieren, que dan comentarios por relación a nuestra política. Hablamos de injerencia, de intromisión. ¿Don Evo Morales no habría cometido el mismo error? En derecho nos dicen que hay que ver las circunstancias y contextos, ¿no? El contexto es que está al lado de un candidato, lo que le habilita para hacer una opinión, hace uso de su libertad de expresión como todo ciudadano. Si en este caso viniera un hermano peruano, seguramente le diría, bueno, que les vaya bien, elijan bien, ¿verdad? Eso no precisamente es una intromisión unilateral y vertical como la que solemos recibir como Bolivia. La que generalmente hace Estados Unidos, sin necesidad de decir, los bolivianos han venido a quejarse, ellos monitorean nuestra situación de derechos humanos. Sin estar habilitados como otras instituciones, como la Amnistía Internacional y otros organismos, ¿no? Entonces, en esas circunstancias son cualitativamente diferentes y no podemos poner en la misma condición o nivel el prejuzgar. Bien, hablamos ahora del panorama nacional. Le cuento, señora Paco, que hace tan solo, no sé, unos días atrás, no me acuerdo si tres, cuatro días atrás, se desataba esta polémica entre Evo Morales y Eva Copa. Nosotros lanzamos la pregunta en las redes sociales, aquí, sobre qué opinaba la gente, a favor de quién estaba. Bueno, si de Eva Copa o de Evo Morales y lo que obteníamos en una votación de decenas de miles de personas que se encuentran en este momento ingresando en la página de Facebook, aquí en vivo, encontramos que la gente le apoyaba mayoritariamente a Eva Copa. Bueno, aparentemente la imagen de Evo Morales estaría un poco mediada. ¿Cuál es la percepción que tiene la ex ministra de Comunicación sobre la percepción que tiene actualmente la gente? Es difícil decir la gente, porque tenemos que son grupos diferentes los humanos, ¿no? Pero, ¿cuál es la percepción que tiene ahora el común denominador del boliviano sobre el expresidente Evo Morales? Tendría que leer los antecedentes, ¿no? Y ponerlo en contexto, como decía al principio. Y ese contexto, y como lo planteé al principio también, es ver en función del bien del pueblo boliviano. Y yo creo que los fines de la comunicación no tienen que inducir a esa polarización, sino más bien a un encuentro. Y el encuentro, ¿cuál tiene que ser? El preocuparme de qué responsabilidades tienen que hacerse cargo las nuevas autoridades electas. ¿Qué rol juegan las otras personas que no estamos en función de gobierno? Y si detentan alguna representación orgánica. Son roles diferentes. Dejemos esos roles y ocupémonos de exigir que respondan a nuestras necesidades, que respondan a los mandatos constitucionales. Eso es más importante. Y lo importante es que se oriente a la población. ¿Cuál es el objeto de qué? ¿A quién apoya o a quién no? ¿Qué estamos construyendo? Es la pregunta. ¿No? Una sociedad que sea respondona a mí culturalmente. Yo soy una mujer quechua, ¿no? Y a mí me han enseñado a respetar a mis mayores. A mí me han enseñado a no boconearme públicamente. ¿No? Entonces, hay muchos elementos de esa naturaleza que deben inducirnos a reflejarnos si nuestros políticos están haciendo bien o no, nos están educando, nos están conduciendo bien, o es que nos están distrayendo en estas cosas. Sobre lo que usted dice, ¿cree que ha sido correcta la actitud? Entonces, lo diputado del MAS, del señor Rolando Cuellar, que le dijo prácticamente a la señora Keiko Fujimori, ¿pero qué está haciendo en el Perú? ¿Que vaya a candidatear a Japón? ¿Estaría usted de acuerdo o está de acuerdo? Por eso es importante, ¿no? Abstrayéndonos de los sujetos y actores políticos públicos que tienen la resonancia mediática, hay que pensar en nosotros. Porque Bolivia lo que se merece es un pueblo bien educado, bien formado, a la altura del siglo XXI, que sepa discernir cualquier comportamiento de todas las autoridades. ¿En función de qué? De esta constitución. Este es nuestro contrato social, Héctor. Aquí nos hemos puesto de acuerdo qué tipo de Bolivia queremos. Y decimos que queremos una Bolivia diversa, que respete las diferencias, que respete al que viene de lejos también. Ahora, si los intereses ajenos dañan las realidades de nuestros hermanos, ¿podremos opinar, podemos orientar, podemos guiar? Claro que podemos. Yo creo que con esos términos es que hay que ver cualquier expresión de cualquier autoría. A ver, yo quiero volver nuevamente a los temas del país, y concretamente del MAS, porque usted conoce perfectamente qué es lo que pasa ahí adentro. El presidente o el expresidente, en todo caso, Evo Morales, presidente del MAS, ha señalado, ha reconocido que hay corrupción y también división dentro del MAS. Ahora bien, ¿la figura de don Evo Morales le está haciendo bien, está haciendo crecer al MAS, o está provocando todo lo contrario ahora, en esta coyuntura? Esa es una evaluación que no me corresponde. Lo que sí me corresponde es darle pautas al pueblo boliviano, y la principal pauta es esta constitución política del Estado. Uno, dos, lo que hemos embanderado como instrumento político por la soberanía en los pueblos, la lucha contra la corrupción, hemos embanderado la inclusión, hemos embanderado qué, hacer de Bolivia productiva, rescatar nuestros recursos estratégicos para redistribuir, para democratizar los recursos en las y los bolivianos. Esos tienen que ser los parámetros para evaluar internamente. Lo otro que hay que evaluar son los estatutos. Hay que evaluar las decisiones del último Congreso del MAS. Entonces, en función a todo eso, vamos a poder establecer cuáles han sido los errores, sincerarnos, y luego caminar hacia adelante. Porque, ¿a dónde nos dice que debemos caminar la constitución? Hacia el vivir bien. Y para eso, sin sincerarte, pues, estarías equivocando el camino, ¿no? Y ojalá así ocurra. Muy bien. A ver, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha rechazado la demanda de nulidad de la sentencia que avaló la reelección del señor Evo Morales. ¿Qué significa esto? ¿Me puedes repetir, por favor? Que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha rechazado la demanda de nulidad de la sentencia que avaló la reelección de Evo Morales. Está ratificando la posibilidad de reelección. De que se reelija. Bueno, entonces estará diciendo sus argumentos estaban correctos, que en derecho puede ser. Y no siempre lo que es legal es legítimo. Y tampoco lo que es legal puede ser moral, ¿verdad? Entonces, siempre lo he dicho y en este escenario también, al final la autoridad moral, la autoridad soberana, yace en el pueblo. Y el pueblo se expresa cada vez que se habilitan las urnas. Ojo, que no se habilita con un golpe de Estado como ocurrió en noviembre del año del 2019. Eso sí no es una expresión ni legítima ni legal. Lo legal está ahí. Lo legítimo es cuando uno va, emite su voto y le dirá con cierta cantidad, usted va a ser nuestro nuevo gobernante. ¿Usted cree entonces que de aquí a cinco años, cuando se tengan las elecciones después de esta determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional y todo lo que está sucediendo en torno al movimiento socialismo y algunas polémicas, ¿podamos tenerlo a Evo Morales como candidato? Yo voy a hablar desde mi posición. Y yo recuerdo que la última vez que estaba acá, y también más antes, les decía, ¿qué voy a hacer ahora? De algo que yo sé hacer y lo que me encanta y en donde soy feliz es generando conciencia social. Y la conciencia social me hace recorrer en distintos escenarios de nuestra realidad boliviana. Y eso a mí me ha mostrado que de aquí a cinco años vamos a tener muchos líderes pululando. Y entre esos líderes nuevos y los que seguirán vigentes, pues habrá competencia y habrá democracia. Ojalá la democracia interna sea sana, sea constructiva y bueno, nos dé a quienes amen realmente al país y al pueblo. Señora Paco, perdón, tengo que interrumpirla porque me parece muy interesante lo que acaba de decir. Quiero ver si le entendí mal, por eso le voy a consultar. Me dice, líderes nuevos y líderes ya que tienen mucha experiencia en la política. A mí inmediatamente se me viene con lo que está diciendo Andrónico Evo. Pero se me viene a mí en la cabeza eso. Pienso en un líder joven, yo pienso en Andrónico. Habrá muchos. Estoy hablando del MAS en particular. Y pienso en líder que ha tenido más de 14 años en el poder, pienso en Evo Morales. Cuando dice competencia se refiere a que será una primaria, será que el mismo MAS tendrá que consensuar y decidir quién será la cabeza del MAS y el siguiente líder, el que viene después de Luis Arce. ¿A qué se refiere? ¿O le entendí mal? Es que tienen que salir de la concepción clásica y tradicional sobre los partidos políticos. El MAS no es como los otros partidos tradicionalmente concebidos. El MAS es un instrumento político que lo han parido quienes, las organizaciones. Y en cada organización tienen su propia democracia interna. Ahí, ya para elegir asambleístas, lo que se hace es una competencia interna. Por ejemplo, mi comunidad, digamos, Maytambo, lleva a Marianela Paco. La otra comunidad, Chaquimayo, trae a otro candidato. Ya internamente se decide. Los que llegan a la asamblea no precisamente son impuestos. A ver, sin embargo, apoyando lo que dice la interrogante que tiene Leonel, hablar de renovación en este momento en el MAS y que escuche el presidente del MAS es inconcebible. Porque quienes están hablando de renovación, porque sí, entraría dentro de la renovación lo que estoy escuchando de la señora Marianela Paco, ¿no es cierto? Renovación de líderes, líderes nuevos, sangre nueva dentro del MAS y PSP. En este momento es inconcebible para el señor Evo Morales. Pero ese es un problema de él. Él tiene que reflexionar en función de la patria, en función del pueblo. Tiene que reflexionar en función de los valores de la revolución democrática y cultural. Tendrá que ver también en función del proyecto político que le ha planteado esa revolución a Bolivia. Porque es un proyecto político que no solo tiene que ver con la justicia social en Bolivia. Tiene que ver con una justicia social que hemos irradiado, le hemos dado esperanza a otras regiones del mundo. Entonces nuestros hermanos de otras partes nos están observando. Y que haya nuevos liderazgos significa que la revolución ha conquistado corazones nuevos. Y significará también que tienes esos nuevos patriotas, como lo que he visto, y eso quería comentarle a Leonel, para rescatar la democracia, para recuperar la patria del golpismo, en esa campaña que hemos hecho territorialmente, he encontrado, y se los digo con mucho orgullo, y agradecerles de corazón siempre. Jóvenes que incluso han dejado la universidad para asumir dirigencia en sus comunidades, para reclamar dignidad, para hacer respetar la dignidad de sus pueblos, de sus padres, de sus madres. Gente que ya no es los dirigentes de antes, que no habían tenido oportunidad de ir a estudiar, sino gente con preparación académica. Entonces yo digo, eso va a ser natural, eso es inevitable. Lo que tenemos que hacer los mayores es, de pronto, orientar y acompañar. Porque quienes amamos nuestra patria, no podemos ponernos en actitud mezquina. Para ser parte de la revolución. Sí, una renovación. Una renovación, eso queda claro. No es la única que lo están pidiendo, sino también otros sectores, inclusive dentro del mismo más. Pero hay otros temas que también queremos desarrollar. Lo que está sucediendo en estos instantes con doña Janine Áñez. ¿Hay una persecución política? ¿Hay una victimización? ¿Cómo califica usted esto? Mira, el derecho te dice que debes respetarle los derechos que tiene como, en este caso, encausada, acusada de algo. ¿Sí? ¿Y cuáles son los derechos que tienen que respetarle? Si tiene derecho a atención médica, que le lleven su comida, que es lo que veo. Que tiene derecho a defensa, que le están garantizando, ¿no? Ahora, que entre eso ella pueda provocarse o victimizarse, es un asunto que debe determinar la autoridad. ¿Con qué? Con valoraciones médicas, por ejemplo, contrapuestas. Seguro ella tendrá su valoración de su médico de cabecera. Que han dicho, qué lujo que tenga un médico de cabecera propio, a diferencia de otras personas. ¿Cree que debería salir? Porque inclusive han solicitado que ella pueda ser hospitalizada. No sé, no soy médico, como he dicho, lo que como abogada puedo sugerir es que se tengan que contraponer los estudios que tiene el recinto penitenciario, que también ha dicho que no ha dejado atenderse por el médico del lugar y que ha preferido a su médico cabecera, lo que ya me lleva a una sospecha, ¿verdad? Entonces, cuando se haga esa valoración de ambos documentos, el que determine es el juez. Y la valoración tiene que hacerse en función a cómo ocurren las enfermedades, el comportamiento que ha mostrado. Lo que hemos visto, Héctor, en nuestro país, y es una posición racista, discriminatoria, ¿sí? ¿En qué sentido? Que el pueblo mayoritario, cuando sufre persecución, detención ilegal, ¿no? Han sido víctimas, como en el caso 24 de mayo, masacre de Sencata, Sacaba. Esa gente no tiene posibilidad de victimizarse como estos que actúan con abuso, ¿no? Y entre ellos está Yanine Áñez. No te olvides el caso de terrorismo, por ejemplo. La primera audiencia fijada para un caso y cuántos incidentes, 200 incidentes, y no dejan avanzar el caso. ¿Y eso qué se llama? Chicaneo. ¿Es justo con el pueblo? No es justo. Pero mediáticamente tienen mucha resonancia, y no es justo con el pueblo. Por eso yo siempre exhorto a que puedan también darles voz a esas víctimas que han sufrido. ¿Qué piensan ellos? Señora Paco, vamos a avanzar sobre los temas de coyuntura, y tenemos que hablar y tenemos que consultarles sobre los asambleístas opositores que se van de viaje a Estados Unidos. Ayer veíamos algunas de las repercusiones, una declaración, por ejemplo, que da Eduardo del Castillo, ministro de gobierno, que dice que se fueron de paseo, o de viaje, una cosa así como de paseo. ¿Qué opina la señora Paco al respecto de asambleístas que viajan a Estados Unidos? ¿Para qué viajan? ¿Qué están buscando? Son los racistas que buscan victimizarse, utilizando e instrumentalizando los derechos humanos que en realidad son para reivindicar a esas mayorías oprimidas por unos cuantos. Y eso demuestra la clase de gente que es, que es una gente que jamás en su vida va a darle derechos a ese pueblo, que por cualquier cosa va a hacer uso de todos los recursos que tenga para victimizarse. Y eso no es justo. Cuando uno lo ve con la lupa o con el ente de justicia, no es justo con el pueblo. No pueden, yo digo siempre, la democracia es demasiado benevolente en esos términos, que puede dejar que se embanderen gente que no le gusta que el pueblo ejerza sus derechos humanos, embanderarse derechos humanos para sí. Y eso es una expresión clara de discriminación para con el pueblo, de una visión racista de la realidad. Es triste, por eso yo siempre digo, el pueblo tiene que evaluar a sus legisladores en función de esta constitución. Y siempre voy a exhortar a que lean esta constitución. Esta constitución es de las mejores que hemos tenido en nuestra historia, y no solamente para nuestra realidad. Sigue siendo importante y principal referente teórico de las sociedades a nivel del mundo. Entonces tienen que hacer eso. Y si vemos esto, vamos a poder exigir un buen comportamiento de las autoridades que hemos elegido. Hablando de buen comportamiento de las autoridades, el tema de la corrupción. Estamos viendo en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, recientemente. ¿Qué debería hacer el gobierno del presidente Arce para frenar este tipo de hechos? Trabajar en la educación y principalmente la reeducación. Hay mucha gente que me dice, Mariana, eres muy idealista, pero si no soy idealista no voy a poder avanzar, me voy a rendir. Y lo que menos puedo hacer por mi patria es rendirme. Entonces lo que yo siempre he sugerido, y lo voy a hacer en cualquier escenario, es que se reeduque a la gente. A mí me han enseñado desde la casa, que si un alfiler está tirado en el suelo, no es tuyo, no lo puedes levantar. Ni un alfiler. Pero esa regla viene desde la casa. ¿Qué enseñamos en la casa? Entonces, esa pregunta yo se las traslado. Nos tiene que llamar a la reflexión desde la casa. Luego en la escuela, ¿qué enseñamos en la escuela? En el colegio, en la universidad. Pero si lo primero que le metemos a la cabeza es que tienes que estudiar para ganar plata. Se nos resulta que cuando uno es profesional no siempre gana lo que espera ganar. Ni tampoco va y es el mandón de la oficina. No es así. Entonces, la educación de pronto no está acompañando el mandato constitucional. Entonces, pese a que pueda poner toda su voluntad a un gobierno, si no cambiamos nosotros y no ayudamos a cambiarse la casa, pues esto se va a seguir ralentizando y lo que vamos a hacer es avergonzarnos con vergüenzas ajenas con ese tipo de hechos de corrupción. ¿Cómo enseñar desde la casa? Qué complicado, ¿no es cierto? Porque tendrían que enseñarnos a decirnos lo que encuentras en el piso no es tuyo, devuélvelo o busca al dueño. Ahora esto se pone en contraposición a algunas declaraciones del señor Juan Ramón Quintana, que han minimizado prácticamente este hecho. ¿Usted qué diría? Siempre he dicho, las personas pueden tener sus propios problemas. Por eso hay que abstraernos de eso. Y lo que hay que hacer es darle la voz al pueblo. Y al pueblo enseñarle, inducir a que reflexione en función de esta constitución, de los valores. A los otros siempre he dicho, hay que dejarlos ahí juntos, hay que avanzar. El pueblo, la patria necesita que avancemos, necesita que fortalezcamos nuestros valores, nuestros principios. Muy bien, perfecto. Mariana Paco, le agradecemos mucho por estar junto a nosotros, acompañarnos y conocer un poco también la postura del movimiento socialismo y claro de quienes han formado parte del gobierno de Evo Morales. Bueno, yo aquí como siempre firme para lo que ustedes digan y poder encontrarme con nuestra gente. Nuestra gente, por favor, lea la constitución. A propósito, antes de que se vaya, a propósito de esa, de la constitución, que es nuestra carta magna, que hay con relación a lo que pasó en el 2016 con el referendo y la posterior decisión del expresidente Evo Morales. Porque no está en la constitución aquella. De la reelección. La reelección. Fíjate, la constitución te dice que cuando tienes que hacer una interpretación, si lo encuentro, la 256, si no me equivoco, lo que te dice es que quien hace la interpretación es el tribunal constitucional. Y el tribunal constitucional tiene el mandato por constitución de interpretar cada palabra, cada precepto de esta constitución en función de la voluntad del constituyente. Y nosotros hemos elegido constituyentes que fueron azú, que sufrieron lo que sufrieron, sacaron una constitución. El primer proyecto de constitución aprobado decía en el artículo en cuestión, reelección consecutiva. Y eso apuela, que no aceptaron. Pero independientemente de ello, fíjate, yo podría cuestionar muchas más cosas, ¿no? Los argumentos del tribunal constitucional, a ver si están basados en ese marco. Si están basados en ese marco, está bien. Otra forma de interpretar la constitución, te dice, en función del derecho internacional, de los derechos humanos internacional también. Entonces, si lo ha hecho en ese marco, es legal, es constitucional. Señora Paco, le agradecemos mucho. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Siempre bienvenida.